Los Pinos, Marcelo T. de Albiar, San Roque, Alpalo, Rosedal, Acosta, la 14 de Arenales, Villa Unión, La Violeta, Villa Urquiza, Villa Siburo, Villa Siburo, allá, San Misete, ¿qué es lo que hace de malito? Los Paguitos, los Paguitos, San Misete, mi amor. Los Paraísos, Los Pinos. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara, sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama y luchaste hasta la muerte por los pobres y los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan, y los jóvenes te cantan, esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, 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 che Guevara, nunca se apague la llama que el pueblo te extraña. Che, 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 che Guevara, comandante de un alma que no morirá jamás. Che, 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 che Guevara, nunca se apague la llama que el pueblo, que el pueblo te extraña. Che, 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 che Guevara, comandante de un alma que no morirá jamás. Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan Y los jóvenes te cantan Esta canción que es para ti Porque me la sé del alma Che, 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 que va Nunca se apague la llama que el pueblo te extraña Che, 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 que va Comandante de un alma que no morirá jamás Para el Ñandú Che, 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 que va Nunca se apague la llama que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo te extraña Che, 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 que va Comandante de un alma que no morirá jamás Para el Ñandú De Villa Pai que me regaló el Che Guevara acá Véngalo, ahí va Véngalo, ahí va Ese para el Ñandú De Villa Pai Che, 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 que va Nunca se apague la llama que el pueblo te extraña Che, 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 que va Comandante de un alma que no morirá jamás Comandante de un alma que no morirá jamás Que va Che, 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 que va Tengo un amigo que se llama Guevara De Vergara De Vergara, de Vergara, perdón Ah sí, de Vergara, Vergara se llama Debajo del puente Él tiene su casa Es un huerfanito Que es muy solitar Juan de la ciudad Juan de la ciudad Juan de la ciudad Luis Acorina Juan de la calle Humilde y valiente Que a pesar del hambre No quiere robar Monta moneditas Vendiendo claveles Que otros huerfanitos Sabe alimentar Juan de la ciudad De donde suena que su padre no Vine a buscar Juan de la ciudad Al ver que con sueño Nada, nada, nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido De algún mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más de la dura Realidad Jesús María Tuvimos el jueves Jesús María alucinante Roselal General Paz para el Bruno Y la gringa La vio de Apeyú Iñazú Barrio, Patricio, Poeta, Lobones Primero de mayo Los pino al fondo Y a la derecha Barrio, sí Coronel Juan de la ciudad Alma solitaria Juan de la ciudad No tienes violencia No tienes violencia No tienes maldad Solo con mirarte Se me parte el alma Se nota que sufres Juan, Juan, Juan Ay que solo está Juan de la ciudad De lo que sueña De lo que sueña que su madre no Mira a buscar Juan de la ciudad Se aprieta y llora al ver que fue un sueño Nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido Es un pecado escondido de algún mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más de la dura, 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 de verdad, de verdad, para todos los niños que son el futuro de nuestro planeta del año después del milenio, del año 2000, para ellos que sufren el flagelo universal del hambre, de amor, pan y cariño, del chupar deportivo. Tienen radio su guía Tienen radio su guía para todos los cantamos De la ciudad De la ciudad De lo que sueña que su madre lo viene a buscar Juan de la ciudad Se aprieta y llora al ver que fue un sueño, sueño nada más Juan de la ciudad Es un pecado escondido de algún mayor de edad Juan de la ciudad Es otra víctima más de la dura, 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 dura realidad Hay Juancito en todo Córdoba En Yapeyú, Coronel Olmedo, Ameguino, Rosedal, Villa Cabrera, Primero de Mayo C, Los Gigantes, Guiñasú, Güeme, Guiñapeyú, Alverde, Alto Alverde, El Portón y Güeme todo Dispersar Santa Isabel II sección Congreso